Música Bueno, aprecio que la página de la Junta Central Litoral tiene mucha información respecto a las elecciones venideras. Si bajan un poquito más, por favor, esa página y le tocan en la imagen, ahí donde dice junten partidos, inician proceso de validación de boletas, denle en la parte donde se cambia exacto, le siguen dando, ahí en la fotografía, en la esquinita figuraba, para uno seguir, sigue buscando, son muchas informaciones. Bueno, ahora no veo que esté activada, pero tenía como cuando te ponen una galería de datos, dentro, váyanse a portada de nuevo, se van a portada de nuevo y denle, ahí es que tienen que darle, exacto, ve, y va cambiando, entonces seguimos, calendario actualizado, sigan, miren, seguimos dando, seguimos dando, sigan dando ahí en ese cambio, ves, imágenes preliminares de las boletas electorales, seguimos dando, seguimos dando, que se están posando, sigan para adelante. Aquí están, corte del padrón para las elecciones, seguimos, y por ejemplo salen todos los procedimientos, y sale incluso la base de datos, si usted puede saber dónde vota y cómo va a votar. Desde ahora, vayan un poquito, vamos a reducir a sí mismo, y ahí tienen consulta, ven, pueden hacer consultas, dónde le toca votar y todo lo demás, le damos ahí y ustedes lo ven. Pueden entrar a la página de la Junta, enterarse si su voto va a ser manual, si su voto va a ser electrónico, eso está ahora mismo en definición, pero ahí ya podemos encontrar bastante. La pregunta es, Carlos, ¿está la población dominicana habilitada para votar y que no tengamos esa gran cantidad de votos nulos? Por ejemplo, en el voto automatizado, ¿cuáles son los pasos a dar desde ahora? Estamos en enero hasta el mes de febrero. Bueno, no hay duda que la Junta, los partidos, las organizaciones, los medios de comunicación, todos los actores sociales, políticos, debemos hacer un esfuerzo para contribuir con la educación de la ciudadanía para que pueda ejercer su derecho al voto de manera eficiente y de manera correcta. Y la educación debe estar orientada tanto para los que van a votar automatizado como para los que van a votar manual, porque la educación para ejercer el voto de manera correcta y eficiente no depende exclusivamente de la modalidad o la plataforma, lo que son distintas maneras. Los que van a votar automatizado, pues obviamente deben tener una instrucción de cómo va a ser el proceso, cómo van a votar y los que lo van a hacer manual igual. Ahora, hay un elemento o varios elementos que son comunes independientemente del medio, lo manual automatizado, y es que cuando vamos a votar por un regidor de un partido, estamos votando ya por el alcalde de ese partido. O sea, que nosotros no hay un... tú no puedes fraccionar el voto, eso hay que explicarlo bien, tú no puedes decir, déjame votar por el regidor de este partido, voy a votar por el alcalde de este partido. Entonces probablemente el que va a votar automatizado, el mismo sistema va a decir, no, no puede. Pero probablemente el que va a ser manual, nadie le va a decir que no puede. Entonces, lo importante es que la Junta, y de hecho inició esta semana, tiene ya varios anuncios en los medios, debe seguir profundizando los anuncios, debe haber campañas de educación amplia, tanto para el voto manual, automatizado, parece muy bien la aplicación que sacó, que la gente sepa ya cómo es que le va a tocar. Yo me verifiqué ayer y le dije, mira, a mí me va a tocar ya automatizado. Y ha estado circulando en todas las redes, en WhatsApp, todo el mundo está verificándose como un primer paso. Y después que usted sepa cómo es que le va a tocar, entonces el próximo paso es que usted pueda tener claridad de cómo usted va a votar para evitar los votos nulos, y eso es sumamente importante. En estos 38 días que tenemos por delante, la Junta debe profundizar la campaña de educación, que hay que decirlo, por producto de todas las indefiniciones, pues la Junta no había podido arrancar con tiempo. Pero vamos a contribuir a que aprendamos cómo es que se va a votar en este proceso. Te voy a pedir, vamos a ver con la Junta y contigo aquí, podemos montar un día, y la gente llama, da su número de cédula, lo apuntamos y verificamos. ¿Le toca manual? Sí. Le toca, vamos a hacer esa práctica, porque yo creo que hay que contribuir. Claro. Eso asusta que la gente no sepa. Claro que sí, así es. Para que usted se verifique si le toca manual o si le toca automatizado. Carlos, gracias, recordamos que están en juego en estas elecciones 4.113 cargos. Así es. Este proceso electoral, 40.000 gente que trabajarán y por supuesto participación ciudadana tiene un rol. Así es. Yo agradezco tu presencia hoy aquí en La Cosa Como Es y por supuesto en estos días que nos faltan, quisiera poder contar contigo siempre porque creo que de la gente que más habilitada está para informar y dándole seguimiento con seriedad a este proceso eres tú, así que, y la organización que representas. A la hora de siempre. Gracias a Carlos Pimentel de Participación Ciudadana. Mañana nos encontramos aquí, mañana hablamos de otros temas. Así que aquí nos vemos. Gracias.